Un día triste, hoy se cumplen 12 años de la tragedia de ONCE, una de las peores tragedias ferroviarias de la República Argentina. Un día tremendo, lo que tuvimos en ese momento cubriendo allí, marcó para todos los que llegamos minutitos después de lo que pasaba, al cubrir qué estaba sucediendo ahí, las imágenes han quedado absolutamente impregnadas en los recuerdos terribles de lo que fue esta tragedia de ONCE. Bruno Guiso está allí, en la estación, trabajando justamente en este aniversario. Bruno, buen día. ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, aquí seguimos en la estación ONCE, precisamente en el andén 1, tras el homenaje a las víctimas de la tragedia, que es el 22 de febrero del 2012, y estamos junto a Paolo Menghini, quien de alguna manera fue la persona que encauzó la justicia por todas las víctimas, por las 51 víctimas de la tragedia de ONCE. Bueno, Paolo, vimos una conmemoración muy emotiva. ¿Cómo sigue ahora la situación? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que falta para lograr la justicia total por las víctimas? Para nosotros justicia es que no se repita. Entonces trabajamos en ese sentido. Nosotros hemos estado 12 años en el mismo lugar, diciendo las mismas cosas. Han pasado cuatro presidentes, o sea, tres, y el actual. Para nosotros es importante generar las condiciones y... No sé si es autoridad la palabra, pero digamos experiencia de lo que nos pasó para decir y ser la voz de usuarios y de trabajadores. Para nosotros es determinante, porque si se hubiese escuchado a los trabajadores y a los usuarios, además de haber combatido la corrupción en quizá en el poder económico, en el poder político, la masaje no hubiese sucedido. Como nosotros no tenemos ese rol de supervisión sobre los empresarios y sobre los funcionarios, sí tenemos el lugar para decir los usuarios dicen esto, los trabajadores reclaman esto, y queremos ser un vínculo. Y no sé si es ejemplo de la palabra, pero sí ser una referencia respecto de que el camino común que encontramos los familiares, más allá de nuestras diferencias, porque como decimos en el acto, tenemos diferencias entre nosotros, pero encontramos el camino común, y ese camino común es nunca olvidar el rol del Estado para controlar, más allá del tipo de administración, privada o pública, el control fundamental del Estado vía Comisión Nacional de Regulación y Transporte, vía Secretaría de Transporte, Ministro de Transporte, Secretaría de Transporte, como se llame en cada gestión, pero nunca olvidar ese control imprescindible. Hablaste de canibalización de unidades, también se habló de faltante de 25 trenes diarios que de alguna manera podría facilitar el afinamiento de los pasajeros. ¿Crees que es una preocupación y que el gobierno entrante tiene que atender esta situación? Mira, desde la empresa dijeron que esas 25 unidades que se han sacado eran por motivos estacionales. Vamos a esperar que se cumpla, porque eso es imprescindible, más allá de que el tren deja de funcionar en determinado momento, hoy está cortando muy temprano, la gente viaja a trabajar a cualquier horario, no solamente de día o en la hora pico, entonces es imprescindible que se amplíe ese servicio, por lo menos que se mantenga como hasta las 12 de la noche, como estaba, y que arranque 4 o 5 de la mañana, eso es determinante. Y respecto de lo de las unidades, nos basamos en informes de los trabajadores. Son ellos, han sido siempre fuente de conocimiento del Estado General de los trenes, sabemos que hay placas electrónicas, componentes electrónicos que se están mudando de una unidad a otra, sabemos de la faltante de repuestos mecánicos, entonces es imprescindible, insisto, nosotros podemos ser un vehículo para que eso esté escuchado, confiamos en que seamos escuchados porque nuestra voz no es cualquier voz, nuestra voz es la voz de familiares de víctimas de una masacre absolutamente previsible, absolutamente evitable, entonces en ese sentido es que aportamos desde nuestro lugar para que no suceda más. La última que te hago, Paolo, respecto a la situación de Vido, que todavía de alguna manera no se hizo efectiva la condena, ya sea conciliaria o cárcel común, ¿cómo te tiene esta situación? A nosotros nos tiene preocupados la demora en que quede confirmada la condena a Julio de Vido, nosotros entendemos que la Corte Suprema no tiene plazo, lo entendemos, si no lo hubiésemos dicho de otra manera, pero hemos reclamado a los jueces que se expidan, la prueba contra Julio de Vido es absolutamente contundente, los plazos ya están por demás dados y necesitamos cerrar ese círculo, el último funcionario corrupto, condenado, que quede firmes su condena, es un pedido absolutamente fundamentado. Muchísimas gracias, Paolo. Pero bueno, la palabra entonces de una de las personas más importantes, como dijimos al principio, el padre de Lucas, escuchando y atendiendo las necesidades de, en este punto, los usuarios, porque de algún modo la tragedia entre tanto dolor le ha permitido también a este grupo de familias involucrarse mucho más en la situación de los frenes y de algún modo exigir, aparte de justicia, condiciones dignas en su totalidad, tanto en el servicio como para los pasajeros. Por último agregar, muy emotivo, terminó con una banda tocando Justo que te vas, de Ricardo Iorio, fallecido hace muy poco tiempo también, así que ha sido muy emotivo lo que hemos vivido todos aquí, los que estuvimos presentes en la estación 11. Bruno Griso, gracias, muy buen trabajo, Bruno Griso en la estación 11 y este recuerdo, no olvidar la base, lo fundamental para que no se repitan tragedias, masacres, como decía el papá de Lucas Menguini Rey, que tuvo la doble tragedia, no solo que murió, sino que además quedó atrapado y no lo encontraban, lo encontraron recién varios días después, en ese momento se cumplen 12 años ya de la tragedia de 11 y por supuesto el recuerdo, también el saludo, el abrazo para todos los familiares desde Modo Fontevecchia. Seguimos, por supuesto, seguimos.